Ante el vacío existencial Un anestésico mental El lunes la largo y ya Jueves la vuelvo a buscar Se tolera el dolor Hasta tiene otro sabor Es un polvo sin amor Que hace subir, subir el calor Decime que vas a inventar Para no verla hoy Y si no lo vas a evitar Estás enroscado una vez más Si no te puedes apuntar Anda y mentirle a tus papás Cualquier excusa servirá Cualquier mentira basará Si no te bancas esperar Las ganas de verla bailar Todo, todo, todo Se pira Todo, todo Te demandará Decime que vas a inventar Decime que vas a inventar Para no verla hoy Hoy Y si no lo vas a evitar Estás enroscado una vez más Estás enroscado una vez más Para no verla hoy Y si no lo vas a evitar Estás enroscado una vez más Estás enroscado una vez más